La defensa legal del presunto implicado en la muerte de la joven universitaria de 18 años que fue asesinada de un disparo cuando se resistía el robo de sus pertenencias en una combi, rechazó las acusaciones y aseguró que su patrocinado, Carlos Viera Olano, nunca participó en el asalto y solo fue víctima de las circunstancias y argumenta que el detenido se encontró el equipo celular de la víctima. Nosotros rechazamos contundentemente la muerte de esta joven estudiante, lo lamentamos, pero los verdaderos delincuentes están afuera, están libres. Por favor, este es un mínimo de análisis que se debe hacer para demostrar que mi patrocinado no tiene nada que ver con este proceso. El error fue de recoger el celular. Ese ha sido su error, pasar a la otra verma, coger el celular que tenía dos orejitas estas de ratón que siempre utilizan las chicas. El acusado tiene su domicilio en Pomalca y según su abogado, Carlos Ríos Barreto, la hora en que fue el crimen no coincide con la hora de salida del detenido. Con la misma polera que ha sido detenido. Como se conoce, el detenido fue interceptado por la policía a la altura de la avenida Salaverri cuando se dirigía hacia el paradero de Pomalca. Carlos Viraulano tenía en su poder el celular de Brigitte Silva Valencia y luego fue conducido a la de Vincry donde minutos después fue reconocido por el chofer de la combi, asaltada. El problema ha sido que ella ha hecho un forcejeo. Ella estaba sentado en la puerta de la combi, cerca. Ha hecho el forcejeo para que no le roben y ahí le han disparado. Entonces la chica ha caído al suelo y al caer al suelo probablemente ahí se ha caído el celular. Y mi patrocinado al cruzar lamentablemente lo han encontrado. Eso es lo que lo incrimina. El abogado presentó el recurso de apelación a la medida de prisión preventiva el pasado 31 de agosto con la finalidad de que el presunto implicado salga libre. El crimen de Brigitte Silva Valencia sucedió el pasado 24 de agosto cuando salía de una conocida universidad privada, tomó una combi y lamentablemente tres sujetos que se encontraban en el interior del vehículo le dispararon durante el forcejeo por sus pertenencias. A la fecha no se ha capturado a todos los responsables del hecho.